En vivo acá en la tarde, toma un trago de agua y ya podemos empezar a charlar. ¿Cómo andás, Oliver? Bien acompañado hoy, ¿eh? Bien, Cari. Acá con Matías, que se está preparando, viene de ensayar, viene, ¿no, Mati? No, no, no puedo. Está full con los ensayos, pero te viste enojado con Luis y no sabía lo que preparó. No, ¿qué preparó? Un chiste, preparaste un chiste. Porque estoy, no, estoy cuidando la... Estoy cuidando la gola. Estoy cuidando la garganta, si les pido por Forge. Uy, Dios, mirá, mirá. Pero, chicas, además ya tengo mi club de fans, tengo mi club de fans, que ya tengo el colegio Yupi, es Cariño y Fantes. ¡Tengo mi club de fans! ¡Mirá esto! ¡Qué rápido que es! ¡Qué rápido que es! ¿Cómo armaste eso, Matías? ¡En un instante! No sé tú, pero yo ya tengo mi club de fans. Las chicas son, mirá, las señas Barbie, las señas, son todas las señas de colegio Yupi. Las alegritas. Y acá en Austria, 1873, donde hago radio, Radio República. Chicas, ¿cómo canto cuando paso? Muy afinado, ¿eh? Excelente. Muy bien, muy bien. Les pagó para mentir. ¡Vamos, Mati! ¡Arriba, Mati! ¡Pero son las niñas tuyas! ¡Pero mirá las señas! ¡Me encantó! Ahora, Luciana, también. Yo estoy en el supermercado y siempre vine a comprarlo. ¡Lo amo! ¡Luciana! ¡Vení! ¡Luciana! ¡Luciana tiene el supermercado chino! Sí. Y él viene y canta todo. ¡¿Canta?! ¡Nunca! ¡Luciana tiene el supermercado chino! Un 10. Un 10. Canta re bien. ¿Recién me declaraste algo? ¿Qué me dijiste? Que lo amo. Te amo. ¿No te hayas el piola, Mati? Y prometiste casarte. Sí, basta de casarte, Mati. Mati, me tienes casado con los casamientos. ¿Para qué decir? ¿Hay declaraciones? ¿Qué dijo? Que me lo chaparía acá en vivo. ¡Bueno! 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 Pero, perdón, Mati, no sos el mismo que dijiste si me gano un Mati. Es genial. Es genial porque, Mati, cuando le dijeron, te chapo, se abrazó a Oliver. ¿Viste? Y lo abrazó a Oliver. Oliver, sí. Arrugó, arrugó. Con la duda. ¿Cómo no, Oliver, igual, eh? No te confías. ¡Ayúdenme! ¡Diego Esteve! Pará. Está Luis Bender. Está Diego Esteve. Está Luis Ventura. Está Corita. ¡Cuánta gente linda! ¡Está Damián Rojos! ¡No hace! ¡Nos metió todo! ¡Nos tiran! ¡Nos tiran las dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mati! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mati! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mati! ¡Muy bien! Es muy fácil. Cada vez que va a ir a Marti y Fierro trae una mujer nueva. ¡No! ¡¿Qué querés? ¡Se me quiere casar en toda Marti y Fierro! ¡No! Escuchad, Mati... Oye, acá... Acá, Ventura dice que no te invito. Me voy a un Marti y Fierro... Me voy a un Marti y Fierro el mejor conductor... Le puso un casamiento a mi mujer que me está enviando Mar del Plata, Martu. Y no me invitan. Si yo no voy a comer, chico. No, te vas a casar. Yo no te sigo de toda la situación de que le pidió matrimonio. No, no, todo. Dios, señor. ¿Cómo es su nombre, señor? Pero se quiere levantar al supermercado. Aventura, estamos haciendo un piquete con la señor. Pará, pará, pará. No te estupes, la señor. La señor Gloria. Pero Gloria, ¿por qué usted tiene ropa azul y las demás rojas? Porque me discriminan a invitarme. Hermoso. Es un sindicato esto, ¿qué? Está todo arreglado. Pará, no, pará. Vamos a hacer, si ponés, yo, por ejemplo, yo canto con mis compañeros, con Lucas, mi coach. Chico, este lo gano, ¿eh? Yo estuve en seis bailando, les prometo que este lo gano. Lo gano y lo bailo. Lo gano y lo bailo cantando. Vamos, lo cantando. Lo gano. Pero esto no es bailar, lo cantando. Lucas Lopardo, que es lo más. Pero vos estuviste. Mi compañera Martina Sigliano. Pará, Martina Sigliano, que la rompe, se está yendo a hacer legalmente rubia, canta con Laurita Fernández. Es muy buena. Si yo, por ejemplo, les hago un, ¿cómo hice? No sé tú, pero yo, por ejemplo, ¿cómo hice? Yo, Luis, mi chico. ¿Qué, Abel Pintos te va a ayudar, Mati? ¿Abel Pintos te va a ayudar? ¿Abel Pintos te va a ayudar a cantar? Sí, bien, ya me llamaron, me llamaron los chicos, hoy me llamaron los chicos de la conga. Me llamó Lucra, me llamaron los decadentes. No sé si es para putearme o para... Mati, Mati, tenés que llamar a Graciela Alfano. Me llamó, la Champions League. Para ayudarlo. Pero, ¿qué te pidieron? Es más, es más, mirá, 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 mirá. Está llegando Gaby, el cantante de la Nueva Luna, que viene a darme clases en vivo. ¡Ah, ese es lo que me llamó! ¡Ah, ese es lo que me llamó! ¡Qué maravilla! Cantante de la Nueva Luna, iluminará, iluminará. Hola, Gaby. Hola, ¿todo bien? Un saludo para todos. Hola, ¿todo bien? Un saludo para todos. ¡Venga, chicas, vengan, saludo al coro Kennedy! Tengo el coro Kennedy, ven acá, el coro, venga, chicas. Son el coro Yuspi, ustedes, no son el coro Kennedy. Tengo el coro Kennedy, lo tengo a Gaby de Nueva Luna. Primera clase de canto en vivo, chico, es tu clase de canto en vivo. Ahora sí, Mati, ¿cómo te estás preparando? ¿De verdad que te estás coachando desde hace rato con el canto? Sí, hola, Kari, ¿cómo están? Gracias. Hola, Mati. Disculpen, recién estábamos saludando a las chicas, a las maestras, siento que se me iban a trabajar y estaban haciendo el coro de ángeles. Nada, agradecido. Estoy recién bien con la clase de canto, como les contaba, hola a todo el piso, a todos los chicos, a Luquita Sareco, a Natalia, a Nachito, a mi productor de desayuno americano. ¡Ay, qué plomo, Dios mío! Bueno, ahora si empiezo a cantarla en la calle va a ser hermoso. Así que nada, estoy re contento, agradecido a la Flia, a Marcelo, al Chato, Fede, a Eugenia. ¿Estabas con ganas de entrar en este certamen? ¿Estabas con ganas de entrar en este certamen, Mati? Sí, bueno, vos lo dijiste, sí. Sí, para mí es una, no es una revancha, es una resiliencia. El último que hice fue en el 2014, pasaron 10 años. ¡Ay, qué raro! Y me parece que esta oportunidad que tengo hoy, después de todo lo que he pasado, claro, yo en el 2015 fue cuando me internaron, cuando la pasé mal. Es verdad. En el 2015, 2016, 2017, entonces este año me parece que coronar estos últimos cuatro meses con un cantando, después de haber ganado un Martín Fierro. Y además previo a tu boda, previo a la boda. ¡Se casa! ¡Se casa! ¡No sabías, Diego! Hoy hablé con Cecilia Milone. Sí. Hoy Cecilia Milone... ¿Qué va a cantar el Ave María? Se lo cuento a través de ustedes. Sí. Sí, Karina. ¡Matí! Va a cantar el Ave María, bueno. ¡Mirá! ¡Matíaz! ¡Matíaz! ¡Qué lindo! El Ave María... ¡Qué lindo! Sí, sí. Te escucho. Guille, hola, perdón que te interrumpa. ¿Cómo andás? ¿Cómo conoce a todo? Sí, conoce todo. Está al tanto de todo y la verdad te felicito por el cantando. Sí. Quiero decirte, preguntarte, porque ya sé que sos un hombre nuevo, pero hay vicios en esta televisión que perduran. Y recuerdo un cruce muy fuerte que tuviste en la pista del Bailando con la señora Nacha Guevara. Y Nacha Guevara vuelve a ser parte de este cantando. Recuerdo que hasta le dijiste a Moria que preferís, digamos, algunas cosas antes que ser infumable o personas que no se pueden tratar con hablando de Nacha. ¿Cómo está tu relación con Nacha Guevara? Porque tengo miedo a ese careo. Pensó que se habían olvidado. ¡No! ¡Toma las maestras! ¡Sos! ¡Pero pará, es una pregunta! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estás un triunfo ahí! No resiste. Pará, Guille. Pará, Guille, Guille, pará. Yo me acuerdo de tu tono de voto y vos me hundís así antes de salir a la PI. No, vos te estoy hundiendo. Te estoy preguntando. ¿Cómo sonores? ¿Yo no resisto un archivo? Es verdad, yo no resisto un archivo. Espero una cosa. Vamos a empezar de vuelta. No dije eso. Dije al principio con una persona con resiliencia. Bueno, por eso no. Este certamen yo lo voy a encarar desde otro lugar. Es un certamen que me da una segunda... Dice el 6 bailando, dice 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, que llegué al final y 2014. Sí. En el 2015 caí internado, pasó todo lo que ustedes ya saben. Entonces, esta oportunidad que tengo de estar así, como bien vos dijiste, Kari, mirá cómo estoy. Peso menos que a los 20. Tengo nueve trabajos, estoy feliz. Tengo una novia hermosa. Me estoy preparando hace mucho para esta oportunidad que me está dando Marcelo. Mucho, hace mucho que me estoy preparando. Estoy estudiando. Ah, ¿vos estás estudiando canto hace más tiempo? Sí, sí. No me contesto igual a lo de Nacha, ¿eh? Sí, estudié con Rodrigo Segura. Estudié con... Sí, sí, sí. Estoy estudiando preparándome. ¿Qué tal cantás? Todos los cantantes... Sí, todos los cantantes... ¿Cómo cantás? ¿Cantas lindo? ¿Qué canto? Cántame, sí, dale. Yo tengo todos sus discos. Vamos, Pati. A ver. Ay, Dios. Vamos. Vamos. Va, no puedo, no puedo, no puedo develar. No puedo develar a la fuente, chicos, porque no, no, no puedo. Si la gente sale en los balcones, se tiran. Se tiran porque... Perdón, perdón. Esperá. Actitud mil por mil. Realmente. Le pone todo, chicos. Pero no hablamos de actitud. Hablamos de canto acá, chicos. Bueno. Che, acá es chiste, ¿no? Escribe Nacha, dice que ni vendo. Baila también. No es bailando, es cantando. No, pero también hay que acompañar con el cuerpito. A Nacha me gusta esto, ¿eh? Escribe Nacha, dice que ni venga. Que ni venga. No, Nacha, no, no. No, no, la primera gala con Nacha va a ser hermosa. Yo a Nacha le dije, prefiero tener amigos y no como usted, Nacha. Va a ser lo que se... A Polino le dije todo, Flaco Mendoza también, a Milet. No me lo voy a decir nada, Milet. Ahora te quiero ver con Milet face to face. A ver si te avancás. A ver si te avancás. No, no va a ser nada. No, pero hablando en serio, quiero agradecer, de verdad, porque para mí es una gran oportunidad. Siempre quise, además, hoy le decía a Martín, a mi compañera Martín Asiliano y a Lucas, que es hermoso tener un proyecto como este en América. Yo siempre quise saber cantar. No sé si sé actuar, no sé si sé conducir, pero tengo esas herramientas. Pero cantar siempre se me hizo muy difícil. Entonces tener un coach que prepara un tono para vos, una melodía, una armonía. Ay, como te hablo. La melodía, una armonía, un dore, mi, fa, sol, un dola, dada. ¿Te sabe todo? Es hermoso. Es hermoso. No calar. No, es que debe ser muy buen alumno. Estoy súper contento. Debe ser muy buen alumno, Matías, cuando se mete con algo. No puedo decir cuál es el primer tema. Ya tenemos la selección de los primeros tres. Voy a llegar a la final. Ya tenemos, estamos preparando la tercera canción. Y además, hoy, te juro, me levanté, me llamó La Galga de la Conga, están en Panamá. ¿Quieren venir? ¿Quieren hacer el feed? El famoso, la salsa de trigo, el canto del trigo. Bueno, Gaby, la nueva luna viene, los charros vienen. Tremendo. Y eso suma, ¿eh? Van a venir, maná. Pero, manáos, manáos. No, no, seguramente la vas a romper. Matías, es excelente. La dejamos acá, entonces, te deseamos lo mejor para el certamen y gracias por este móvil, por tu energía, siempre hermoso. Un beso grande. No, por favor, gracias. Gracias por la buena voz. Gracias, Matías. Gracias. Gracias.